¿Cómo obtener una escala de grises de una imagen? Como vemos en la pantalla debemos en primera instancia cargar nuestra imagen, nosotros la tenemos en Documents y es una imagen en RGB que se llama RGB Color Mixing, es una imagen que contiene todos los tonos utilizando las tres matrices o la matriz de tres dimensiones RGB. Bien, entonces vamos a cargarla colocando la variable RGB que se va a llamar i, la igualamos a imRead y colocamos el nombre de la imagen que es RGB Color Mixing.png. Debe ir entre comillas simples, damos Enter y ya tenemos nuestra variable y como vemos tenemos una dimensión de 500 por 475 que es lo grande de la imagen por 3 que es los componentes RGB. Vamos a colocarle imShow y que es la variable RGB y pues nos muestra la imagen RGB. Ahora vamos a transformarla para obtener la escala de grises, no es utilizar simplemente un canal porque si nosotros utilizamos solamente un canal donde esté el color correspondiente a ese canal, digamos el rojo, va a quedar blanco. Entonces necesitamos es algo que nos contemple todos los tonos, para eso Octave tiene una función que se llama RGB to Gray. Entonces vamos nuevamente a declarar una variable que se llama gris y gris es igual a RGB 2 Gray y colocamos la variable RGB, entonces va a ser i, punto y coma. Ya tenemos entonces una variable con los componentes, como vemos pues solamente tiene, es una matriz en dos dimensiones del alto por el ancho y vamos a mostrarla imShow, gris y de esta manera pues ya vemos nuestra imagen en RGB convertida a escala de grises. Si nosotros queremos ver las dos imágenes, entonces imShow, colocamos figure, coma imShow y la variable nRGB y ahora colocamos nuevamente figure pero vamos a mostrar gris y end. Entonces como vemos aquí, pues vamos a tener nuestra imagen en RGB en escala de grises. Ahora, para poder nosotros obtener el histograma y ese histograma corresponde a cuantas veces se repite un tono dentro de la imagen, lo vamos a trabajar utilizando la escala de grises. Y para eso colocamos imist, que corresponde a la imagen, que corresponde a la imagen, que sería gris, listo, y colocamos enter. Nos sale un error, este error a qué se debe, a que Octave debe cargar un paquete que corresponde a la parte de imágenes. Para eso debemos colocar pkg, load, image y damos enter. Así ya cargamos todas las instrucciones que corresponden al tratamiento o al manejo de imágenes. Nuevamente vamos a colocar imist gris y damos enter y vemos cómo ya ahora sí tenemos una imagen del histograma y cómo se están repitiendo o cómo es la frecuencia, la moda de cada uno de estos valores de la escala de grises. Al manipular este histograma, como podemos ver, si nosotros colocamos el histograma y movemos todo el histograma hacia la derecha, lo que vamos a hacer es que los pixeles van a estar mayormente tirando hacia el blanco. De esta manera vamos a poder aumentar el brillo o disminuir el contraste en la imagen. Y si por el contrario cambiamos y lo que hacemos es restarle tonos a la imagen, a los pixeles, vamos a correr todo el histograma hacia la izquierda y de esta manera vamos a ir modificando y disminuyendo el brillo de la imagen hasta que llegue a estar en ceros. También podemos colocar todo el histograma, normalizarlo para que no queden estos picos tan altos y de esta manera vamos a ir modificando el contraste. Es todo por este video, muchísimas gracias y sigan trabajando en el software. ¡Gracias!